Gracias a todos los que están escribiendo, yo les propongo que vemos por terminado este tema. De todo hay que aprender. Yo aprendí que si me molesta que alguien me pase, por más que sea de manera deportiva, estoy en todo mi derecho de chocarlo y no importa si se pega contra un paredón, si rompe todo el auto, si se lastima o incluso si se mata. Total, después hacemos la carrera de homenaje y listo, todo continúa. Pero bajo ningún punto de vista uno se puede bajar en estado de shock, de la impotencia, la bronca, viendo cómo tu auto se prende fuego y en vez de ir contra el piloto, ir contra una puerta, descargar tu bronca contra una puerta. En realidad creo que ahí hice mal, tendría que haber ido contra el piloto, me quedó muy claro después de verlo a Ruiz y toda su mesa ahí en el programa Última Vuelta, cómo festejaban que dos pilotos en Estados Unidos se habían agarrado trompadas en una carrera, pero condenaban mi reacción del fin de semana. Así que bueno, hasta Satraska entendió la maniobra, Satraska hiciste un video tremendo. Bueno, nada, se aprende, se sigue, se continúa. Vamos a trabajar para seguir mejorando y agradecerle muchísimo al equipo que en estos días trabajó día, noche para recuperar el auto. El auto estaba listo para ir a Comodoro, pero quedará para la siguiente fecha que entiendo que va a ser en Posadas. Un beso grande a todos.